A lo mejor el hecho de que los libros hayan sido tan esporádicos hace que la crítica no advierte, pero Peripecia no nace en siluetas, nace en una silueta que se llama William Garhardi. Yo escribía siluetas por encargo, era un encargo cierto muy poco riguroso porque lo hacía. Primero Dorio y Caparrós que dirigían la revista Babel, y después, aún con mayor indulgencia, Guillermo Saavedra sabía que para el 18 del mes iba a recibir un llamado diciendo está la silueta y yo le iba a mentir y iba a decir sí. Y en el caso de esta silueta en particular que se llamaba William Garhardi, que era un escritor inglés que yo había descubierto hacía poco tiempo, yo no tenía ningún dato. Entonces inventé un cuento a partir de como restos diurnos que me habían quedado, que era un corrector a quien yo había conocido en la década del 80. Yo en la década del 80 laburaba en una revista, nunca gané mejor plata que en la época de Martínez de O, lamentablemente tengo que decirlo, porque era una revista con un director peronista que me pagaba doble aguinaldo y un aguinaldo más en equipos de música. Yo escribía, tenía que traducir panfletos de audio y podía escribir sobre música rock todo lo que quisiera. La revista la corregía un señor muy raro que se sentaba como los cowboys, me miraba fijo y me diagnosticaba, usted se va a suicidar, Pavese, me llamaba Pavese. No sé si yo evocaba en él la idea de Pavese, pero la idea de Pavese no es muy alentadora para ningún escritor, porque efectivamente se suicidó, se suicidó por amor. Y tomé a ese personaje, le puse un nombre inventado que era Eiralis, a partir de un anagrama de Salieri, porque yo pensaba que era un hombre muy resentido que solo actuaba a partir de la envidia y probablemente fuera una defensa por el hecho de que diagnosticara mi suicidio. Y entonces escribí esa silueta con este personaje imaginario, poniendo del escritor lo muy poco que sabía de él, y encerrándolo dentro de esta forma de relato. Es decir, el relato me permitía disimular mi falta de información. Creo que esas formas enmascaradas son lo que muchas veces más le conviene a un escritor en ciernes, porque es muy difícil, es muy difícil entrar en la escritura con una ficción entera. Sobre todo en un país donde no hay revistas que publiquen ficción, salvo en revistas muy ocasionales. Uno tiene que pensar que escritores como Salinger o como John Apdyke vivían de lo que escribían. Acá esa posibilidad jamás existió, de modo que, salvo en algunas revistas, digamos, como era Adán o alguna de esas revistas que tomaban el modelo de Playboy. Pero a mí no me tocó vivir esa época. De modo que yo sabía que el único modo de hacer entrar la ficción en una revista era infiltrándola. Y eso me permitió escribir este cuento en Babel. Y después, después ya del cara pálida, retomar a este personaje, Víctor Eiralis, para pensar peripecias del no.